En un día como hoy, se encontraban cinco hombres terminando la construcción de una casa. Y uno de esos cinco hombres tenía una discapacidad, él era sordo y era mudo. Y los otros cuatro eran insensatos y se ponían de acuerdo para hacerle maldad al sordo mudo. Y cuando el dueño de la casa iba a inspeccionar la casa, a revisar el trabajo, las paredes tenían huecos por todos lados. Y cuando el dueño de la casa preguntó, ¿quién fue el que arregló estas paredes? ¿Quién repelló estas paredes? Y los cuatro insensatos le respondieron al dueño de la casa. Patrón, eso fue el mudo. El dueño de la casa llamaba al mudo y el sordo mudo le hacía señas de que fueron ellos cuatro. Pero el dueño de la casa no le prestaba atención y hacía que el mudo nuevamente hiciera el trabajo. Cuando el dueño de la casa fue a revisar el baño, la baldosa del baño estaba despegada. Y el dueño de la casa preguntó quién había hecho ese trabajo en el baño. Y los cuatro insensatos le dijeron, Patrón, eso fue el mudo. Y el dueño de la casa llamaba al mudo y le hacía la observación. El mudo trataba, le hacía señas de aquellos cuatro, pero el dueño de la casa no le prestaba atención al mudo. Y nuevamente al mudo le tocaba hacer el trabajo. Cuando el dueño de la casa fue a revisar la tubería, en la tubería tenía varias fugas, el agua se estaba derramando. Y el dueño de la casa preguntó quién hizo ese trabajo. Y ellos cuatro, los vivos cuatro de siempre, le dijeron, Patrón, eso fue el mudo. Y el dueño de la casa llamaba al mudo y al mudo le tocó colocar la tubería nuevamente. Y así pasaron todos los días de trabajo, hasta que llegó ese último día de trabajo que todos esperaban, que todos anhelaban porque estaban esperando el pago. Y resulta que en las horas de la tarde, cuando el dueño de la casa llega con el botín, con el dinero a pagarle a cada uno, ¿sabe qué hace el dueño de la casa? Todo el dinero se lo pagó al mudo. Y los cuatro insensatos comienzan a quejarse y le dicen, Patrón, ¿pero por qué le paga todo el dinero al mudo? Si cada rato usted lo regañaba por subir al trabajo, ¿por qué le paga todo el dinero al mudo? Y el dueño de la casa le respondió, no sean tan sinvergüenza, que aquí prácticamente el que trabajó, el que hizo la casa fue el mudo. Cuando yo preguntaba a quién hizo ese trabajo, ustedes me respondían que era el mudo. Y aunque él lo había hecho mal, él nuevamente hacía el trabajo. Así que ustedes no hicieron nada. Y lo que estos hombres no sabían era que el dueño de la casa estaba al tanto de lo que estaba pasando. Pero él esperó todo el día, todo para el día del pago. Así hay mucha gente que dice, hace maldad, hace maldad, se divierte, haciéndole daño a su prójimo, pero en cualquier momento le llega la factura. Un día a cada quien le llega la factura de sus obras buenas y de sus obras malas. Un día todos seremos juzgados por Dios, negros, blancos, ricos, pobres, y a cada quien Dios le pagará conforme a sus obras. Mi pregunta es, ¿quién eres tú cuando nadie te está viendo? ¿Hacen las cosas honestamente o deshonestamente? Y si has estado viviendo una situación similar a la del mudo, hay gente que te está oprimiendo, hay gente que te está atacando, no levantes tu lengua para pecar contra nadie, no utilices tus manos, no utilices la violencia. Recuerda que el patrón de patrones te está viendo y a cada quien Dios le paga lo que merece. Que tengas un feliz día. Recuerda que hay un abogado que te defiende, que está a tu defensa y que tienes al mejor pagador, que es Jesucristo. Que tengas un feliz día. Deja que Dios te defienda. Que el Espíritu Santo hable por ti de testimonio de que eres hijo de Dios. Haz las cosas bien. Así otros quieran hacerte daño. Dios estará a tu defensa. Que tengas feliz día. Bendiciones.